Esperen todos los pormenores de Cali Expo Show 2014, entrevistas, modelos, backstays, diseñadores, invitados especiales y mucho más, todo por aquí por el canal Voxmove. Nos encontramos ahora con la señora Rosa Jaluf de Castro, directora de FENALCO para Cali Expo Show 2014, bienvenida al canal Voxmove y cuéntame las expectativas en esta versión. Las expectativas yo creo que están a la vista, definitivamente yo creo que esto ha sido un éxito, lo hacemos con tanto cariño que la gente se va contenta. Bueno, ahora cuéntame, ¿qué te pareció el desfile de estos creadores internacionales que trajeron a esta versión de Cali 2014? Me pareció diferente, yo creo que eso es lo que hemos logrado esta vez. Mención comercial, doctor John Pablo Mesa, neurólogo clínico, pionero en programas de epilepsia y alteraciones del sueño. Solicite su cita al 092-733-6890, www.pablomesaneurologo.com Bueno, cuéntame, ¿qué te pareció la apertura de Cali Expo Show con los invitados internacionales en escena? Bueno, yo creo que he oído bastante de Bagley Mishka desde hace muchos años y tenerlos acá es un honor. Creo que hicieron como una colección con bastantes tendencias, con sus vestidos lujosos que son de tapete rojo y como de los Oscars que los han identificado. Nada, yo creo que me gustó y es un buen comienzo de la feria. Pasarelas, entrevistas, diseñadores, modelos, backstage y mucho más. Todo por aquí, por el canal Vox Move. Y seguimos con todo lo concerniente a Cali Expo Show 2014. Ahora nos encontramos con uno de los mejores asesores de imagen de nuestro país, Franklin Ramos. Bienvenido a Vox Move. Feliz de volver a casa, también. Esta es mi casa, uno de los canales que me apoyó a mis inicios. Y bueno, feliz de estar entrevistado por ti, Renzi. Ok, bueno, cuéntame, ¿qué te parecieron los detalles de todo este desfile de estos invitados internacionales? Bueno, Bagli Mishka siempre es una casa que muestra sofisticación, que muestra glamour, que muestra brillo. Algo que me llamó mucho la atención, el hilo conductor perfecto, la paleta de colores. Pero lo que más me encantó fue que escogió muchas mujeres de color, muchas mujeres representativas de nuestra raza colombiana. Y más en Cali, que hay mucha influencia afro, vi muchas negras moviéndose y mostrando sus esculturales cuerpos, cosas que me fascinó. ¿Qué piensas de todas estas actividades que tienen que ver con la moda como Cali Expo Show? Bueno, yo creo que todas estas ferias hacen que toda la industria crezca, que todo lo que tenga que ver con el espectáculo, con el show, con la moda, crezca. Trae diseñadores internacionales que de alguna u otra forma nos refrescan también y nos muestran lo que se está viendo afuera. Pero también creo que apoyan al talento nacional y eso es sumamente importante porque eso es lo que hace que nuestra moda crezca y que nuestra moda se vea reflejada a nivel mundial con los invitados especiales, periodistas y todos los que vienen a cubrir todos estos eventos de moda como Cali Expo Show. Importantísimo para que la gente en el mundo sepa que Colombia también hace moda. ¡Gracias!